¡Suscríbete al canal! Y todos lo conocen como el rey del rock Le dicen ven, 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 ven que te quiero ver bailar Le dicen ven, 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 ahora es el tiempo de gozar Cuando se pone a tocar la gente empieza a gritar Y tiene un movimiento que no puede creer Cuando canta el club yo me siento morir Y toda la gente se comienza a mover Le dicen ven, 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 ven que te quiero ver bailar Le dicen ven, 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 ahora es el tiempo de gozar Si tú quieres saber lo que es el rock and roll Solo viendo al rey lo podrás conocer Son muchos los que dicen que no saben tocar El rey no solo toca si no sabe bailar Le dicen ven, 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 ven que te quiero ver bailar Le dicen ven, 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 ahora es el tiempo de gozar Le dicen ven, ven, ahora es el tiempo de gozar Le dicen ven, 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 ahora es el tiempo de gozar Gracias por ver el video